Hubo con las otras fuerzas una coincidencia absolutamente puntual referida a la necesidad de garantizar que la representatividad de ambas elecciones, la del 2007 y la del 28 de junio, se reflejara en las autoridades de la Cámara y en la composición de las comisiones. De manera tal, desplazando metodologías de monarquías absolutas por ciertas reglas de representatividad y esto quiso ser interpretado como que le hacíamos el juego a la derecha. Reitero, es un acuerdo absolutamente puntual que hace a evitar que pasara lo que pasó el día anterior en el Senado que en la discusión, y ni hablaba de los tiempos anteriores, en la discusión de la ley de reforma política, el planteo del oficialismo fue, bueno, acá no se cambia de una coma, poten, y así un conjunto de leyes como todos saben. Si hay elementos que nos dicen que estamos con la derecha, evidentemente aquellos que dicen que estamos con la derecha no les molestó que la derecha, por ejemplo, votara junto con el oficialismo las condiciones para pagar la deuda a fondos, como los fondos buitres, como ustedes saben, y acá cierro y me meto en la cultura. Pero quiero aclararlo porque se está queriendo manipular el hecho de que o nos hemos dado vuelta, o nos hemos decidido que estamos con la derecha, etcétera, etcétera. Esto quiero dejarlo aclarado porque, por ejemplo, con referencia a la deuda externa, nuestra posición es que si los capitales financieros internacionales fueron tan piratélicos, tan delictuosos y tan irracionales que lograron quebrar Wall Street, destruir la economía norteamericana, la de la Unión Europea y la de Japón, podemos llegar a suponer que alguna cosita mala hicieron acá. Y por lo tanto tenemos todo el derecho de pedir una revisión de las condiciones de la deuda. Quiero decir este tipo de cosas y que nos den un tiempo para ver cómo nos manejamos en el Parlamento antes de jugar con esta cuestión de que hacemos acuerdos con la deuda.